¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¿Veis? ¿Veis? Mmm... ¿Veis? yo no i ¿Qué es lo que se está haciendo? y 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 ¿Qué tipo ya? Gracias. Gracias. Gracias.